Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía Estaba arpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, sí, sí, malamente Malamente, malamente 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 Se ha puesto la noche rara, me salieron una yotra Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Sueño que estoy andando, por un puente que la acera Mira, quiero cruzarlo Vaya muerta malea Malamente Sí, sí, malamente Mira, malamente ¿A qué toma? Malamente ¿Y yo? Malamente Malamente No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Sí, sí, malamente Mira, mira Malamente ¿A qué toma? Malamente ¿Y yo? Malamente ¿Y yo? Malamente No voy a perder ni un minuto en volver a pensar ¿A qué toma? Malamente ¿Y yo? Malamente 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 Malamente